Mera cuco, vamos pa' la calle a josear. Sí, sí. Subimos de rango y de posiciones. Siempre ando listo pa' las misiones. Si no eres real, no me menciones. Siempre he visto fresh como se supone. Ah, uh, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Si no eres real, no me menciones. Subimos de rango y de posiciones. Siempre ando listo pa' las misiones. Si no eres real, no me menciones. Siempre he visto fresh como se supone. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Si no eres real, no me menciones. Subiendo de posiciones. Rápido como turbinas de aviones. Las libras bajando por drones. Yo tengo una cone en el muelle que trae un millón por vagones. No te impresiones. Si me ves en carros de colores. Puesto pa' las misiones. Nunca mente clara. Por eso me fumo treblón. Pa' revuleo tengo la O5 codones. Me he dado cuenta que tengo un par de clones. De puta siempre me pide sin condones. Les meto y después le digo, mija, no te emociones. Este bicho te cuesta. Subimos de rango y andamos tumbando las puertas. Un feo empieza ustedes en segunda y yo ya metí sexta. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Si no eres real, no me menciones. Subimos de rango y de posiciones. Siempre ando listo pa' las misiones. Si no eres real, no me menciones. Siempre he visto flash como se supone. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Si no eres real, no me menciones. Tu mai me pregunta cómo lo sé. Ella no sabe qué corones. Habla aquí, lo tengo con Percocet. Y fumando un odel bueno a la vez. Ando otro nivel como los astronautas. Mencionan mi nombre, te llenas de pautas. Que yo soy Lebron penetrando con faltas. Estuviendo de rengo como los Sparta. Y ganando los palos como se supone. Moviendo los burros en varias dimensiones. En la calle metiendo extorsiones. Todo el mundo está claro, tengo conexiones. Montado en Roll Roy y viviendo en mansiones. Con una cubana escucho mis canciones. Mis diamantes brillan en todas las ocasiones. Vivo sin estrés y sin preocupaciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Si no eres real no me menciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah, uh. Si no eres real no me menciones. Ah, 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 ah. Cold Star Music. Black 2. Quality Music. Record. Estamos subiendo de rango y de posiciones. La verdadera presión. La fucking melaza negra. ¿Viste, cabrón? Chukai. The best of the best. Born with the skill just to be on the flex. Up in the hill. Training like a beast. Going for the kill. Be my guest. Uh. Watch for the rest. When I drop on the share. Taking two on this. Anime is the best. When I'm on that next. I'ma take two steps to cut through the neck. I go on the slope. Tips on the hoe. We showin' for more. Dollars under. We kickin' for low. Smokin' that draw. We loud as it goes. Yeah, yeah. We high as it goes. Oh. We hoppin' the car. We go for the road. Backin' that up to count once or more. Yeah, yeah. Oh. Subimos de rango y de posiciones. Siempre ando listo pa' las misiones. Si no eres real, no me menciones. Siempre he visto fresh como se supone. Ah. Uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah. Uh. Si no eres real, no me menciones. Subimos de rango y de posiciones. Siempre ando listo pa' las misiones. Si no eres real, no me menciones. Siempre he visto fresh como se supone. Ah. Uh. Subimos de rango y de posiciones. Ah. Uh. Si no eres real, no me menciones. Ja, 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 ja. Sí. Triple X. Ustedes saben que estamos metiendo la presión. Oíste, cabrón. Ja, ja, ja. El Baron Production. Quality Music. Cold Star Music. ¿Qué más te voy a decir? Ja, 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 ja. Ya, ja, 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 ja. Gracias.